Recordamos a la población de que estamos monitoreando ya sistemas que puedan favorecer al incremento de las lluvias durante la siguiente semana, principalmente de mediados de semana en adelante, por lo que estaríamos informando desde el lunes para adelante ya con boletines especiales. Recomendamos a la población mantenerse informado del ente oficial que es Incibume respecto al tiempo y de cualquier otro sistema que pueda favorecer a esto. También recordamos a la población de que la humedad presente en los suelos es muy alta y con las lluvias persistentes podremos tener todavía deslaves, derrumbes, lajares en la cadena volcánica, asimismo problemas en la red vial, por lo que recomendamos siempre a la población mantener esta precaución, también al salir de sus casas en horas de la mañana debido a la neblina que podemos llegar a tener y la poca visibilidad que se presenta en horas de la madrugada. Y esperamos de que el mes de junio, como es normal, uno de los meses más lluviosos, sigamos teniendo lluvias muy copiosas, por lo que esperaríamos que sigamos teniendo sus problemas y no importando, si tenemos un ciclón tropical, ya sea, no necesitamos ni siquiera una depresión tropical para tener problemas, por lo que recomendamos siempre que cuando nosotros informemos de algún sistema, siempre tomamos las precauciones debidas debido a las lluvias que se pueden llegar a presentar durante los siguientes meses. Preveemos de que esta primera parte de la poca lluvia siempre se da desde mayo hasta junio. En el mes de julio nosotros empezamos a tener lo que es la canícula que normalmente se da aproximadamente entre el 10 y el 20 de julio y el 5 y el 15 de agosto. Son dos canícolas las que no se presentan en Guatemala y esperamos de que este año, como en años anteriores, sí se presente y recordemos de que la canícola es una disminución en lluvias, no es un cese total.